Saludar el primero de mayo y el séptimo congreso del partido con todas las metas cumplidas fue el compromiso asumido por el pelotón cañero de la CPA Fran País García de Majivacoa en las Tunas. Pero no solo se conformaron con llegarle al millón de arrobas y superar el estimado molible de la unidad en la actual contienda. Hacerlo con eficiencia fue su mayor mérito. Los elementos positivos que hemos tenido en esta zafra, el fundamental es ver ya cumplido el estimado cañero que tenemos nosotros en nuestra cooperativa que es de 15.554.6 toneladas cortando 17.600 toneladas ya. A pesar de la sequía que hemos atravesado, algo bueno ha sido superar las 50 toneladas por hectárea que bueno cerramos a 52 toneladas por hectárea en esta zafra. En este pelotón prevalece la unidad y el compromiso de sus nueve integrantes. Allí todos trabajan en función del cumplimiento de la norma diaria ascendente a 130 toneladas. Con estos logros productivos, la CPA Fran País García también saluda el aniversario 55 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Alexis Mariño, LTV Noticias.